Si falta la mamá, si falta la mamá, si falta la mamá, si fría Solito me entretenía, con el ritmo de las horas Con el ritmo de las hojas, cuando el viento las movía La pasión que le meto, de coherencia poderosa La pasión que le meto, de coherencia poderosa La pasión que le meto, de coherencia poderosa Y la mujer es hermosa, y la mujer es hermosa Porque no le ha de amarillo La pasión que le meto, de coherencia poderosa La pasión que le meto, de coherencia poderosa Porque alumbra mi linterna Porque alumbra ni mi perra Y de mi puerta no me quejo No tengo ningún complejo, pa' meterme en la caverna Dicen que pagaste viejo, pues una ratita tierna ¡Oh! 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 Quítame la vida traerá. Un vida como traidor. Un vida como traidor. Quítame la vida traerá. Quítame la vida traerá. Un vida como traidor. Dale, le pido un favor. Que salgan mis penas en la plata. Para morir con mano. A los besos de un mi traidor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Dónde bailó? ¿Dónde bailó? ¿Dónde bailó? Sí, mi hijo. ¿Tú me conoces a Chino? Sí. ¿Dónde? 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 La amistad? La amistad, la amistad. Que baje el agua al pocito Para llenar su cantarito Para irse a matar Por eso este cantar pocito Siempre quiero andar solito Por cada vez que no tengo Si no se va a matar No se va a matar A mi chata de esperar Que baje el agua al pocito Para llenar su cantarito Para irse a matar Para irse a matar ¡Epa! 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 En mis brazos mi chatita, mis aplausos se boquita, parte abrazo por abrazo, y besito por besito, mordidita y mordidita, y hasta por brillar. ¡Hola, Luis! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Epa! 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 La pasión que el árbol ¡Epa! ¡Epa! ¡De gloria poderosa! ¡De gloria poderosa! ¡Epa! La pasión que la inventó De la coherencia poderosa De la coherencia poderosa Y la pasión que la inventó Y el creador que la mató Y la mujer se mató Y la mujer se mató Y la mujer se mató Aquí mi versión disipa Aquí mi versión disipa Te digo con simpatía Te digo con simpatía Aquí mi versión disipa Te digo con simpatía Te digo con simpatía Aquí mi versión disipa El amor se le hace bien Se me mancha ese día Pues tocar la jiquilita Es una chingonería Echale a don Agustín Echale a don Agustín Y que suene ese violín Aleñando el corazón Y mi amigo Adolfo Aquí tienes la pasión ¡Gracias! 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 Sí Morelito La Margarita y el finalito El Madroña y la Huerta Ya son la pinta que me felicito La felicito en mi testimonio Dando al cerroa Salándome en las fuerzas El ojo de agua y Tango y ol Un saludo, don Atán La Margarita y el finalito 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 La Margarita y el finalitoito La Margarita y el finalito 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 Pescador y marinero ya han sido mi promesión Pescador y marinero ya han sido mi promesión Conozco el pescado merón Conozco el pescado merón Y también el del sabón Y se lo que hay con el suelo solamente Señor Malpaz y Adrés ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver qué me alegro! ¡Vamos! Cuando canto la Susana, cuando canto la Susana, siento un dolor en el alma Y es que es tan grande mi pena, que me ha robado la calma, que me ha robado la calma Una preciosa morena ¡Vamos! Su bien se lo acabas por ver, y yo lo sigo atrás por él No le digas de escena, y ella va a entender, que el que no va a ser condena Por eso voy a querer, un amor a una morena No le digas de escena, y ella va a entender, que el que no va a ser condena Me ha visto de guapanguero, me ha visto de guapanguero Al cruzar mi primavera, pero sí decirles quiero ¡Pasa compadre! El día que ella me muera, yo no quiero un reza entero Yo quiero una reza entero Es bonita la Susana, es bonita la Susana La Rosa y el pandanguito, no he sentido cosa buena Como los dulces besitos, como los dulces besitos Que me diera una morena Tal vez como los dulces besitos, como las her Twitches, como las hermanas La rosa pa' que se buena, la rosa pa' que se buena Se corta la mañanita, ay el vent de la suciana Es una flor exquisita, por la noche se serena Sale el sol y la marchita Oye amigo, ¿qué le pasa? Oye amigo, ¿qué le pasa? Que se ve de la mujer, es la que manda en la casa La que no sabe comer, no sabe si no sabe hablar Llegando a la noche seguro ¡Vamos! Mi caballo es apomado, es el rey de los corrales Es el rey de los corrales, mi caballo es apomado Mi caballo es apomado, es el rey de los corrales Es el rey de los corrales, mi caballo es apomado Así lo han denominado en las siestas populares y hasta porral han echado los mejores caporales. ¡Gracias! 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 Un vaquero arreal ganado con su caballo ligero, con su caballo ligero, un vaquero arreal ganado. Y anda muy desesperado, le gritan su compañero y un novilloso escapado y cancharlo al herradero. ¡Gracias! 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 ¡El río a la sierra! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!